qué tal amigos de youtube mi nombre es jaimito services aquí les voy a enseñar cómo limpiar una camioneta chevy atlondera la carpeta es bastante sucia ven como pueden ver sólo se requiere muy poquita agua y este líquido que es especial que adquirí hace poco y me llegó recientemente vamos a esprayar un poco la carpeta con este líquido este líquido es natural no lo vas a encontrar en cualquier lado si necesitas información sobre él déjame saber cómo conseguirlo miren como pueden ver los sillones los asientos están muy sucios estos estos un poco estos un poco porque le dio ahorita una pasada con el líquido pero vean la carpeta cómo está entonces regarlas estos líquidos la tierra rápida enseguida hechas para atrás claro que tienes que aspirarlo antes de empezar por cómo no tengo aspirador a la mano vean la cara vean cómo enseguida empieza a baquear vean cómo enseguida empieza a baquear y poca agua nada de usar tanta agua nada por el estilo muy poquita agua nada por el estilo es un bello bueno y 1 aquí vamos a ver que hay un poco más de líquido porque ahí está un poco concentrado en lo oscuro es donde se ponen los pies no hay nada que sea imposible todo se desmueve entonces ya no requieres una toalla semilimpia usada para venirla secando y jalando la basura un poquito se resiste a salir pero que sea de un ácido que agarre por ahí en el piso antier ayer que fui a lavarla y parece que era como un anticongelante esa mancha sale igual y esto fue como quedó la carpeta nada dañado totalmente limpia esta carpeta se debe dejar secar con la intemperie del viento tenemos una carpeta limpia ahí donde quedan los pies es casi imposible quitarlo pero si se puede quitar ese manchón amarillo porque parece que es aceite que he pisado ahí hay aceite ahí hay aceite el aceite es un poco a veces imposible quitarlo pero pero nada es imposible que no lo hace que no más hacer como espuma voy a quitar una mancha casi imposible pues ya el 95% de la mancha se quitó este líquido que adquirí es especial este pues no lo puedes tenerlo de cualquier lado entonces este pero ven ahí se ve que casi se vino quitando la mancha amarilla son un poquito imposibles porque son ya algo que penetra muy dentro de la carpeta se le va a quitar con otra pasada que se dé pero vean ahora si yo realmente sucio realmente sucio lo hacemos bien del spray con el líquido especial con la misma toalla pero de otro lado porque ya el lado que se usó quedó un poco sucio sale la suciedad aquí está un poco más blanca la toalla vamos a darle a este lado se ve un poco oscuro el sillón por el agua pero en sí en sí ya está limpio una pequeña manchita que hay que eliminar ya se eliminó muy bien suelto ahora el respaldo que está bastante sucio muy percurrido aquí hay una mancha sucia muy fea con la misma toalla pero de un lado más claro sin estresarse sin se ve como no hace tanto se va a limpiar lo que se ve aquí se pide es que se quiten los manchones como de coloridos o coloridos que son como manchas de sudor y ya se lo quitaron y ya se lo quitaron vean quedó totalmente limpio aquí la mancha que se había señalado vean ahora está ahora ya no está desapareció acá también ahora está esto ahora ya no está aquí tenemos como una mancha que es como de chicle o pero miren hasta el chicle se lo lleva está bien está bien no vuela le di una torre un poquito o sea dale con el cepillito o la fibra para sacarlo un poquito más está pidiendo que salga muy poco vamos a intentar con la fibra este pequeño pedacito ya se lo llevó la chinita vean como de agencia como de agencia señores este sillón cuando se que se va a ver como los de atrás el líquido tiene que ir eliminado todas las partículas sucias del sillón o del material que están limpiando vean vean que bonitositos los que van y aunque no lo crean esta toalla se ve sucia pero en realidad hasta la misma toalla se va limpiando va, va, va este va conservando todos los la suciedad la va dejando ahí en su mismo ese es el gendo ya está dañado donde se ponen las manos el sillón también ya está muy dañado pero pues en contra de que esté limpio la intención es de que esté limpio si el auto es viejo o ya deteriorado pues ya está pero vean también las molduras vean que sucio está la moldura si aquí no los voy a engañar le pongo un poquito de spray agarramos la misma toalla con la que hemos limpiado todo la toalla aunque se vea sucia la toalla va a conservar la suciedad ahí no la va a dejar ir vean que bonito y apruebas eh apruebas eliminan todo menos los pelos esto, esto son talladuras son tallones son tallones del cuando suben el pie o ponen el pie ahí uno pero vean ya todo lo sucio lo ilumino para que no les cuente el volante con el mismo trapito que traemos puede limpiar igual queda totalmente limpio como repito este ya secando se va a ver así como este sillón todo el auto estaba igual de sucio como ese sillón aunque ese sillón ya está viejo pero estos son los sillones traseros los cuales todos los días lo utilizo porque trabajo en Uber y pues claro que de estarme subiendo y bajando pues ya el carrito está algo viejo no? pero pues mientras me esté dando para comer pues prefiero traerlo limpio que se va la gente cómoda y limpia de picado vean si el mismo trapito hace todo limpia ya mojado limpia hasta la pintura la deja la deja impecable vean los gentes lo viejo lo hace nuevo bueno dirán que porque pues está mojándose pero cuando seque va a quedar como de fábrica la toalla trae trae este el líquido como les digo la toalla no va a dejar el líquido la toalla o como le quieran llamar camiseta pero es una camiseta nueva que utilicé limpia y nueva para hacer esto así así las molduras del auto como les decía miren ahí está esta esta es una moldura muy deteriorada vamos a usar un poco de líquido ahora hay un poco de líquido en un punto de líquido un poco de líquido le podemos mantener Actualmente ya quedó más que nuevo esto, ya, solo un poco. Precioso. Malduras igual. Claro que ya están muy deterioradas el plazo. Ahí es lo que se pudo. Regresamos esto aquí, en su lugar. Putuyo allá, Putuyo allá, nomás, este, checando la obra. ¿Ya Putuyo? Sí, así es. Pues, miren, ya secándose casi la carpeta, así quedó, casi seca. Todavía le falta un poco secar. La espalda igual. Los manchones fueron, salieron. Toda plenamente limpia. Por dentro, que es lo más importante. Bueno, mis amigos de YouTube, espero hayan disfrutado este video. Espero que haya sido de su agrado. Miren el handle que les dije. Era opaco, ¿no? Como blanquisco. Si le pones un líquido, solamente lo va a hacer oscuro por un rato, pero este ya secó. Y vean, quedó como nuevo. Bueno, fue un gusto. Hace un poco de calor, por eso es que estoy sudando. Espero, espero volverlos a ver pronto. Mi nombre es Salinito. Cuídense mucho. Esperamente, Dios, tendré más videos para ustedes, para darlos a conocer. Y así me den su opinión de qué es lo que, cómo ven ustedes, esto que estoy haciendo. Si les gusta, denme un like. Si no, pues, simplemente den un like. Pero eso es hasta dónde he llegado hasta ahorita. Vean mi camioneta. Fijita, pero impecable, nuevecita. Tiene ahí un golpe ya. Pequeño que les dije. Así es. Los pasen un buen día. Dios los bendiga. Gracias, Dios los veo pronto. Hasta luego.